Te quiero, te quiero, te quiero Con la butaca Queridos amigos y amigas de la colectividad judía en la Ciudad de México Shabbat Shalom Los quiero invitar a lo de Inés un foro que abre todos los sábados y este sábado en especial con un espectáculo de poesía española cantada y dramatizada Yo no me di cuenta de que te tenía hasta el mismo día en que te perdí Dime claramente que yo te quería cuando ya no había remedio para mí Mira que te llevo dentro de mi corazón por la saludcita de la mare mía de los puro yo Shalom, los esperamos En un caso es que nos acompañen a esta velada músico, músico poética Vengan a lo de Inés Shalom Shalom